¿Se escucha? Bien. Ahí volví. Ahí volví, más o menos. Bien. Bien. Bien, me acabo de fijar que me estaban diciendo ahí en el chat que no se me escuchaba el sonido. Y el problema es que no me funciona más el micrófono, así que ahora voy a seguir, no sé qué tan bien se escucha ahí. Voy a seguir con el audio de la cámara, ¿bien? Que aparentemente tiene una... a ver, a mí me gusta el audio que tiene esa cámara, pero prefiero micrófono, ¿verdad? Más o menos ahí como se escucha. Entonces ahí se escucha bien, me dice. Bien. Lo que más que menos me gusta el audio de la cámara es que me sale la voz muy chillona. Yo no tengo esa voz tan chillona, o por lo menos a mi oído no suena tan chillona esa voz. Pero bueno. Más o menos ahí estaremos, ¿bien? Aparentemente, entonces voy a tener que empezar todo nuevo. Bueno, vamos a empezar. Vamos todo nuevo. Lo bueno que tiene el directo, ¿no? Me dijeron que hay unas cuantas cosas que no se entendieron. ¿Bien? Porque se me cortó el video. Bien. Espérenme por ahí. Espérenme por ahí que voy a cortar el video de transmisión y voy a empezar todo nuevo. Espérenme por ahí que lo corto y empiezo de nuevo. Para que se escuche bien. Espérenme por ahí. Espérenme por ahí. Ahí estoy de nuevo. A ver si me estoy por ahí. No, vamos a poner acá. Vamos a cambiar el nombre. A ver si me está escuchando ahí. Espérenme por ahí. Se me está escuchando ahí. Bien. Para que apetiremos. Para que apetiremos un poquito. Y es que en este video vamos a mostrar básicamente como, primero que nada, componer una escena. Bueno, perdón. Como configurar el MSI Observer Burner y el Rivas Tuner. Dos paramitas que vienen juntos. Bien, vienen de la mano. Para que tu juego, primero que nada, se vea estable. O sea, se vea una tasa de frames estables. O sea, que quede capado. Que siempre te dé una... La misma cantidad de frames. Bien. Y después vamos a agarrar en OS. Vamos a componer una escena básica. Para un juego. Bien. Ya lo habíamos más o menos hecho. Pero me dijeron que no se escuchaba. Bien. Como que tuve un problema con el micrófono. Y entonces vamos a hacer nada. No hay problema. Yo la hago de nuevo. Vamos ahí. Bien. Las programitas que vamos a utilizar son MSI Observer Burner. Y Rivas Tuner. Pero Rivas Tuner ya está dentro del instalador de MSI Observer Burner. O sea, que ese sería el MSI Observer Burner. Y después vamos a utilizar el programita que se llama OBS. Open Podcasts Streaming. Que es para... Es que vamos a usar para componer la escena. Bien. Vamos a hacer una transición hacia el otro lado. Ahí estaríamos. Yo me estoy viendo un recuadro pequeño. Y vamos a ver el escritorio. Bien. Tendríamos que iniciar en MSI Observer Burner. Obviamente. Vamos a venir acá. Cuando iniciamos. Se va a esconder acá. En un rinconcito pequeño hecho. Bien. Y aquí se va a iniciar el React Tuner. Y esto nosotros básicamente no vamos a tocar casi nada con pre-recominación. Muy poquito de hecho. Lo que vamos a tocar es la configuración de MSI Observer Burner. Bien. Tenemos que habilitar aquí la monitorización. Lo que vamos a empezar nosotros es la diversidad de fotogramas. El frame time. El uso del CPU. El uso de la RAM. Bien. Y la carga del CPU. De la GPU. Bien. Esto obviamente lo vamos a utilizar solamente para probar. Bien. Después esta monitorización nosotros la vamos a deshabilitar. Obviamente no vamos a creer que en el antejuego la gente vea esto. Bien. Pero igualmente. Si nosotros. Mientras nosotros estábamos abiertos. El MSI Observer Burner. Y el Rivas Tuner. Lo que nosotros vamos a hacer en Rivas Tuner. Que es capar el frame rate. Por más que no se vea en pantalla. Va a estar hecho en función. Da igual. ¿No? Entonces. Estas son las cosas que pensamos nosotros. Me decía fotogramas. Frame time. Uso de CPU. Uso de memoria. Bien. RAM usage. Y uso de la carga de la GPU. Bien. Esos son los elementos que vamos a necesitar. Bien. Vamos a deshabilitar. Vamos a minimizar acá. Y después vamos a venir al Rivas Tuner. Y en Rivas Tuner. El único parámetro que vamos a toquetear es. El frame time. El frame rate limit. Bien. El frame rate limit. Lo vamos a dejar en 60. Bien. Para que. Para que. Básicamente. El parámetro lo que va a hacer es que. Si el juego supera esos 60. Lo va a bajar. Y me lo va a capar. A esa velocidad. Otra cosa que podemos hacer es. Si nuestro juego tiene. Es habilitar. El V-Sync. O sea. La sincronización vertical. Que se llama. La sincronización vertical. Hace eso. Capa. El juego. A. A un. A un. Tiempo estable. Bien. Lo importante es que. Antes de hacer eso. Nosotros tenemos que. Antes de hacer un streaming. O hacer una grabación. Nosotros vamos a tener que jugar con el juego. Vamos a tener que jugar con el juego. Prácticamente. Para ver si nos. Si. Para acostumbrarnos. A que no vamos a tener. Un. Frame rate libre. O sea. Nosotros tenemos un frame rate libre. Lo que va a pasar es que. Eh. Las imágenes se van variando mucho. Bien. Van. Fluctuando. Ese tipo de cosas. Y capaz nosotros ya nos acostumbramos a eso. Bien. Para un. Streaming. Eso no es una buena idea. Porque de hecho. Si tenés. Te vas muy por encima de los. 60 frames. Lo que va a pasar es que. En streaming solamente se van a ver 60. Bien. Entonces pasa a ver. Unos. Cortes así. Que van a quedar feos. Bien. Entonces es preferible. Capaz que. A vos. Como jugador. Te va a resultar más. Te va a resultar incómodo. Bien. Bien. Tener un frame rate capado. Pero. Al. Al que está mirando. O sea. En este caso. Al espectador. Le va a resultar lindo. Porque va a estar viendo. Una tasa de imágenes fluidas. Bien. Va a estar viendo como si fuera una película. Porque tiene una tasa de imágenes fluidas. Bien. En ese momento. Nosotros teníamos que mirarnos. Aquí arriba. Teníamos que mirarnos aquí en la parte de arriba. Bien. Que tendríamos. Lo primero. Esto de acá arriba serían. Los FPS. Bien. O sea. Esto es el API. De 3. De 11. Es el API. En este caso es directriz 11. Aquí teníamos el frame rate. Bien. Y aquí tenemos el frame time. Que es el tiempo que tarda en mostrar esos. Bien. Como ven. En este caso está en frame time. Está bastante bloqueado. Bien. Este es el consumo de la CPU. En consumo total de la CPU. En consumo total de la memoria. Y en el último. Y en este caso. Con un último porcentaje de la GPU. Bien. Si nosotros vemos que. En la GPU. Está muy llena. No pasa nada. Porque. La codificación de video. De OBS. Se hace por CPU. No por GPU. Bien. Entonces. Como ven. Yo aquí. Todavía tengo un margen. Tengo. Aquí es el 70%. Todavía tengo un margen. Para seguir. Utilizando el CPU. Bien. Porque de hecho. Está bastante bien. Obviamente. Tratemos. Tratemos de que no llegue al 100%. ¿No? Por eso yo puse un juego. Bastante linealito. Bien. Porque es para que no me lleve. No me cargue tanto la CPU. O tanto la CPU. O la GPU. Bien. En todo caso. Lo que se hace. Si tú ves. Que estás jugando. Sin grabar. Y tenés. El CPU. A más del 50%. O al 60. Entre 60. Y 60%. Cuando tú quieras. Hacer una grabación. O quieras streamear. El problema es que eso. El consumo de ese CPU. Va a subir mucho. Y va a estar muy cerca del 100. O sea. Capaz que ni siquiera. Te va a casar con el 100. Entonces. Ahí. La quería. La opción que haría. Sería. Bajarte un poquito. Los reglamentos gráficos. De los juegos. Bien. Bajarlos. Que están en alto. Bajarlos a medio. O a bajos. Para que veas que tengas. Una tasa de frames altos. Y además tengas un consumo de CPU bajo. Bien. La GPU en este caso no afectaría tanto. Bien. Porque lo que es streaming. La carga va. Casi siempre. O sea. La carga. La carga del streaming. Va a la CPU. Bien. Y por eso es que se recomienda que si vas a jugar y hacer stream. No tengas un procesador para gaming. Sino que tengas un procesador un poco mejor todavía. Bien. Si vas a jugar un procesador como un G4560 o un Core i3. Te va a ir bien. Si lo que tú que pensas hacer es jugar y hacer streaming. Tienes que ir inevitablemente por un Core i5 o más. Bien. O sea un procesador de cuatro hilos. O de ser posible más de cuatro hilos. Perdón. Cuatro núcleos reales o más de cuatro núcleos reales. Para hacer streaming. Lamentablemente es así. Bien. Eso es lo más recomendable. Obviamente. Pero se puede hacer con menos. Si se puede hacer. Pero teniendo en cuenta eso. Teniendo en cuenta que siempre vas a sobrecargar mucho la CPU. Y si estás con la CPU justita. Va a sufrir la CPU. Bien. O directamente no te va a dar. Bien. Te va. Te va. Le vas a dar piruidad al streaming. Y vas a perder frames en el juego. Bien. Entonces es recomendable que si pensas armar una máquina y pensas hacer streams. Tengas un mejor procesador que tendrías si solamente lo empezaras para jugar. Bien. Eso es lo primordial. Bien. Ahora vamos al OBS. Y estemos abriendo en OBS. Yo tenía esta escena que es la que ustedes están viendo. Están viendo hoy que es escena partida. Claro. Yo decía área transición acá. Y me verían ustedes. Bien. Del otro lado. O sea. Del otro lado. Yo tendría la otra escena que yo tengo. Bien. Vamos a ver acá lo básico. En esta parte tenemos los controles. Bien. Vamos a ponernos en modo estudio. Para que esté la pantalla así partida como está en este momento. Bien. Vamos a tener dos escenas básicas. Que va a ser una de estas. Que es la cámara. Alguna en una imagen para rellenar. O si tenemos una cámara panorámica. O si hay seis novenas. Pondríamos solamente la cámara y listo. Pondríamos algún título. Alguna cosita. Alguna tontería. O sea. Pero bueno. Está. Eso y más que nada para tener una segunda escena. Bien. Para tener una segunda escena donde nosotros. Mientras acabamos hablando. Vamos acomodando el juego. Vamos abriendo el juego. Vamos haciendo cosas. Bien. Lo vamos a hacer en sí mismo. Es que vamos a. Por ejemplo. Yo acá tengo. En el medio. Tengo el mezclador de audio. Entonces por ejemplo. Yo. El audio del juego. Va a estar saliendo por el audio. Es esta que se llama audio escritorio. Bien. Y el mix. En este caso. El mix auxiliar. Es el micrófono. Bien. En este caso. Yo tengo configurado el micrófono de la cámara. Bien. Después aquí tengo. El micrófono. Que me reconoce en la cámara. Bien. Pero yo. No lo estoy utilizando. Bien. Bien. El mezclador. Ya le digo. Cuando están solamente hablando ustedes. Lo que se hace es. O se baja el volumen del audio escritorio. Bien. O se desactiva directamente. Bien. Entonces. Y cuando. Por ejemplo. Cuando está jugando. Bien. No sé qué sé yo. O está jugando. Lo que hace es. Ok. Como esto es. Como una especie de boomer. O sea. Búmetro. Bien. Ustedes ven. El movimiento acá. Yo pondría. Por ejemplo. Empezaría a jugar. Hablar. O sea. Empezaría a jugar. Y pondría el volumen. Medio bajito. Por ejemplo. Por acá. El audio escritorio. Se va a escuchar. Que se yo. Ta 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 ta. Veo que. Si quiero darle preponderancia al audio. O sea. La voz mía. Subo. Bajo. Dejo más o menos bajito. El audio del volumen. Del micrófono. Perdón. El audio del escritorio. Y. Le doy un poquito más de volumen al micrófono. Cosa que se escuche mi voz. Más que el juego. Bien. Si en cambio. No quiero que se me escuche a mí. Lo que hago es. Simplemente es mutear acá. Mutear la. Como es que está acá. Que es mutear el micrófono. Bien. Que no se me escuche a mí. Bien. Ahora vamos con la segunda escena. Que es la que vamos a poner el juego en sí mismo. Que es. Vamos a tener varias fuentes. Bien. Vamos a tener. El juego en sí mismo. Bien. El detalle que tiene es que. Donde está el ojito. Cuando yo lo. Le pongo ahí. Y queda tachado. No está visible. Yo pondría. La captura de juego. Por ejemplo. Vamos a ponerlo como estaría. El tamaño normal. El juego. Vamos a poner el juego. El tamaño normal. El tamaño normal. Vamos a poner el pack. Esto es. Un sistema de capas. Como un photoshop. O un cualquier otra. Plamita. Por el estilo. No es. No requiere mucha ciencia. Tampoco. Entenderlo. Bien. Yo ahora. Acomodo un poco la cámara. También. Y pondría acá. La cámara un poco más grande. Por ejemplo. Porque este juego me lo deja. Bien. Y bueno. En este caso. Yo puse una imagen de fondo. Para que no quedara tan. Tan soso. Bien. Bien. Y ahora yo voy a abrir una transición. En este caso. Yo hago una transición. Para aquel lado. Plap. Ahí ya me están viendo ustedes. Me están viendo a mí. Con la cámara al costado. Y están viendo el juego. De fondo. Bien. Obviamente se maneja con capas. Bien. Yo lo que hago por ejemplo. Es que. Yo quiero que la cámara. Lo que tenga proponencia a ese juego. Y que me tape. Si es necesario. Me tape la cámara. Bien. Es que pongo. El juego en la capa de arriba. Y ustedes van a ver ahora. Por ejemplo. Bien. Ahí. Se me escondió parte de la cámara. Porque la capa del juego. Está por encima. Bien. Y ahí. Y ahí ya podrían estar jugando. Bien. Lo ideal sería. Obviamente. Es que si podés. Si se puede. Si se puede. Es tener dos monitores. Bien. En uno. Donde estaríamos. Donde estaríamos jugando. Bien. En este. Ahora yo. El problema. Si yo tengo que jugar. Tengo que. Básicamente. Tengo que esconder. El OBS. Para poder jugar. Bien. Entonces. Ahí por ejemplo. Yo no pongo jugar. Que se yo. No pongo jugar. Que se yo. Está. Está bien. Yo elegí este juego. Particularmente. Porque este juego. Prácticamente. Como es un juego. Es un port. De un juego. De play 2. Ni siquiera de play 2. Perdón. De play 1. Consume muy pocos recursos. Realmente. Consume muy poco y nada. Diría. Entonces. Yo puedo estar haciendo. Steam. Sin ningún problema. Y de hecho. Va a estar. En una frame. En una frame. Estable. Sin ningún problema. Bien. Como es. Como ya digo. Como es un juego. De consola. Básicamente. Los juegos de consolas. Todos los juegos en consola. Tienen frame. Recapado. Por eso es que. Cuando tú. Estás jugando. Juegos en consola. Es. Una experiencia. Tan bonita. Y está. Tan estable. Porque los juegos. De por sí. Están. Están capados. Ya. Bien. Y por eso. Hay gente que se queja. Cuando hacen un port. A PC. Y es el mismo juego. No están. No se ven. No pueden. No pueden jugarlo. A 250. De veces. Como ellos quisieran. ¿No? Pero. A veces. Es una cuestión. Yo. Discrepo mucho. Con ese tipo de gente. Que dicen. No. Yo voy a jugar el juego. A 450 FPS. Porque tengo un monitor. Que juega a 450 FPS. No. Yo. Yo. Yo soy la persona. Que prefiero. Disfrutar del juego. Incapaz. Que no me importa. Como. Por ejemplo. Yo. En esto. En el juego. A mí me da igual. Las cinemáticas. En este juego. Están a 15 FPS. Y a mí me da igual. De hecho. El juego está buenísimo. No me importa. Que sean 15 FPS. Las cinemáticas se ven bien. Se ven bastante fluidas. No importa que estén a. A mí particularmente. No importa si están a 60 FPS. Están a 50. O a 1500 FPS. Me da igual. Porque las cinemáticas cumplen su cometido. Que es. Mostrarme una escena. Y. Que se vea fluido. Bien. Se vea bien. Entonces. Por más que esté a 15 FPS. Que yo lo estoy viendo ahora. Yo sé que están a 15 FPS. Porque lo estoy viendo. En el medidor. Pero. Si no lo estuviera viendo. Ni me enteraría tampoco. Realmente. Bien. Hay en ciertos juegos. Obviamente. En ciertos juegos. El frame rate afecta. Bien. En un juego. Competitivo. O sea. Un juego. Un juego. En red. Bien. En el caso. Sería. No sé. Un juego. Un juego. CSGO. O algún otro tipo de juegos. Ese tipo de juegos. Donde. Un milisegundo. Cambia. El resultado. Bien. Ahí sí. Tenés que tener un juego. Tenés que. Tener el frame rate. Lo más alto posible. Pero el problema. Es que. No es lo mismo. Estar jugando tú. Que estar queriendo hacer un streaming. Si estás queriendo hacer un streaming. Tenés que pensar. Que. La persona que está del otro lado. Que es la que está viendo streaming. Tiene que estar disfrutando. Ese streaming. Tiene que estar disfrutando. Ese. El gameplay. Como si fuera un. Como si fuera. No sé. Como si fuera una película. Bien. Entonces. A veces. Es preferible. Comerte vos. El. Bajón. De decir. Bueno. Ok. No puedo estar jugando. 250 FPS. Como me gusta jugarlo a mí. Normalmente. Pero. Estoy dando un buen. Un buen espectáculo. Que es al fin y al cabo. El streaming. Si vos estás haciendo un streaming. De un videojuego. El streaming. Es un espectáculo. Bien. Fumatelo vos. Incluso. De hecho. Yo pienso que. Si tú estás enojado. De hecho. O si se nota esa frustración. De hecho. El streaming va a ir mejor. Porque la gente le va a encantar. Que vos estés enojado. Y que estés puteando. Y ese tipo de cosas. Porque llegamos así. La gente es así. Le va a gustar. Le va a encantar que vos estés. Y bueno. Es así. ¿No? Pero al fin y al cabo. Eso es un streaming. Sigue siendo un espectáculo. Tú tienes que dar un buen espectáculo. ¿No? Yo pienso que la gente. No mira. A un streamer. Porque sea un excelente jugador. Sino que. Mira porque es un espectáculo. ¿Bien? Pero bueno. A no ser que estés mirando la competencia. ¿No? Si estás mirando la competencia. Es otra cosa. Pero. Si estás mirando la competencia. Por lo general. Hay una persona. Que está haciendo una lenga. O está comentando. O algo de eso. No es. No sé si te puedo cosas. ¿Bien? Y más o menos. Era esto. Más o menos. Así se compone una escena. Cortalo y hacelo de vuelta. Ah. No me jodas. ¿Que no me lo cortó? ¿Sigue el mismo? Bueno. No me jodas que. No me lo cortó. No me jodas que. Me sigue con el mismo stream. No. Es que es un mismo stream. No. Se mismo ya lo hice. Ya. A ver. ¿Se escuchó? Díganme ahí en el panel. O sea. En el chat. ¿Hay alguien? ¿Hay alguna persona de stream ahí? En este momento. Díganme si se escuchó. Díganme si se escuchó esta última parte cuando reconecté se empezó a escuchar bien. Si no lo que voy a hacer es que voy a parar esta transmisión. Cuando me paro esta transmisión. No sé. Bajar el video y. El problema es que no estaba grabando. Yo no estaba grabando porque en el caso. Si. Ahora me estoy mirando acá en el coso que hice de transmisión vivo en 45 minutos. Y. Sin. Bueno. Yo particularmente lo que. Ya. No sé. Tendría que cambiarlo. Vamos a poner acá. Toma. Dos. Qué cagada. Qué cagada esto. Las cosas que tiene en vivo. Vamos a contar. Toma dos. Voy a cortar. Entonces voy a cortar ahora el stream. No. No quiero decirlo nuevo. Pero bueno. Voy a pedir.